Buenas tardes rojillos buenas chavales qué tal ya estamos otra vez aquí si no lo oiréis en los medios nacionales no oiréis que hoy se juega un granados asuna porque porque ayer el madrid ya logró salir de su odisea pamplonesa tanta paz lleve como han dejado aquí y hemos vuelto a desaparecer del mapa informativo como era de esperar pero nosotros aquí aquí seguimos viviendo nuestra pasión y tenemos un partido partidazo espero en granada partido importante porque tenemos la oportunidad de sumar en un par en una jornada partido de aplazado de la jornada 4 con lo cual los demás no van a sumar como decía yagoba una bala en la recámara que tenemos que aprovechar ojalá sea para sumar de tres para ello yagoba que hace pues dos cambios respecto al partido del madrid sale facu en vez de nacho vidal y desaparece también índigo pérez del once y mete a johnny así que yo supongo que meter a johnny en la izquierda rubén en la derecha hoy rubén roberto en la derecha perdón y rubén pues estará y haciendo las labores de enganche con con el bueno de caler y arriba veremos partido como digo muy importante si sumamos si sumamos tres damos un paso importantísimo así que creo que hay que salir a ganar luego veremos el partido si conseguimos otro resultado pues ya no lo analizaremos pero creo que a priori tenemos que salir a por los tres puntos porque creo que ya necesitamos confirmar esta buena línea sobre todo que empezó en el partido de valladolí no se pudo ganar por errores puntuales el día era a la vez volvimos a dar una buena imagen cuando uno menos prácticamente todo el partido el día de la real también hicimos un partido muy serio en donosti y el otro día contra madrid pues todos lo vimos así que como digo esperemos que sea de a tres la granada es un equipo en casa intenso es un equipo bueno pues con poderío en el juego aéreo también el balón parado pero tenemos que estar hiper concentrados equipo juntito que no nos hagan mucho daño y intentar eso sí tener un poquito más de claridad a la hora de pues de llevar peligro así que nada chavales veremos lo que pasa pero fe absoluta a por la victoria hoy sí vamos vamos rojos martes de partido contra granada tres puntos de oro vamos a por ellos partido muy importante que nos puede colocar en una situación que es impensable para un equipo que lleva 11 partidos sin ganar pero si conseguimos son los tres puntos nos ponemos con el alavés nos ponemos con la oliv y nos metemos de lleno en la pelea así que a por el granada con una alineación que tiene dos cambios facundo roca ya entra en el equipo en sustitución de nacho vidal y johnny de fat entra en sustitución de yñigo perez esto hace que en principio rubén garcía se vaya a la media punta acompañando un poquito a caler y vamos a ver qué granada nos encontramos a granada es un equipo de peleón aguerrido bien trabajado sale sin un 9 diego diego martínez sabe que nuestros centrales se encuentran cómodos con 9 de referencia y él lo quita saca luis suárez de amachis arriba seguramente con kennedy con montero con montoro pero nos da igual porque vamos a ir a por ellos desde el primer minuto seguramente de rayos otras eso sí bien ordenados portería cero pero a por el granada porque este partido puede ser clave hay optimismo en la parroquia después de los partidos contra madrid contra la real contra la vez así que ojalá nos vayamos al descanso por lo menos tal como lo fuimos en anoeta en valladol y en el cheque es ganando en el descanso hablamos pero rojos tres puntos claves vamos a por ellos agua rojo bueno gente ya estamos aquí bueno como podéis ver yo no estoy en casa no sé si voy a poder seguir bien el partido no pero bueno he visto las alineaciones que saca yagoba poca poca variación salvo johnny y roncaglia creo que que son buenos cambios que que ha hecho yagoba que nos pueden beneficiar veremos a ver rubén garcía como bien dice también en mi compiñigo con calerí puede hacer un buen partido moncayola con hoy en ese pivote de ahí que funciona muy bien y bueno creo que hay que pasar páginas es una real madrid no darle ya ni un bombo más de lo que ha tenido pasamos página nos centramos en el partido de hoy tres puntitos para casa que nos vendrían ideal y nada vamos comentando voy a intentar verlo y si no bueno pues seguiré un poco por redes sociales hasta que llegue a mi casa así que nada seguidores de viviendo en rojo como siempre aupa rojos os asuna nunca se rinde y en granada hay que ganar desastre en granada no desastre en los cármenes es una es una irreconocible en este primer tiempo yo creo que superado en intensidad y prácticamente todo por granada el granado un equipo que conoce cuáles son sus virtudes y sabe aprovechar las dos goles a un parado de un equipo que no que no ha competido yo creo que la intensidad ni en juego ni en nada con con el rival y bueno pues un desastre importante no te vas con un 2-0 al descanso con unas perspectivas para el segundo tiempo bastante oscuras puede haber sido incluso peor el sergio herrera se ha comido se ha comido el último gol el segundo pero también es verdad que se ha comido un mano a mano con con machis y luego pues un detalle en la alineación pensábamos que rubén garcía iba a jugar ahí en la media punta pero no rubén garcía lo ha puesto en una posición de similar a la de Íñigo Pérez en medio campo donde pierde muchísimo donde pierde muchísimo donde participa menos donde lo único que hace es un trabajo oscuro aparte de que hace todo lo que puede perdemos a nuestro mejor jugador para que entre Johnny DeFat que bueno o le cae el balón al pie y la pone o poca más aportación está teniendo en el partido yo haría cambios unos cuantos además en el descanso pero creo que no va a ser así creo que los mismos 11 se van a tener en el descanso y a ver qué pasa poco más que decir y partido que se ha complicado mucho a Opa Rojos hablamos pues nada vaya papelón vaya papelón qué forma de defender qué forma de atacar no sé en dónde queremos ir qué queremos hacer ponemos a Roncaglia otra vez de lateral derecho ponemos a Johnny cuando todo el mundo ve que no está no está en forma cambiamos a Rubén que estaba jugando bien lo ponemos en el centro para qué para que si algo estamos haciendo más o menos bien vamos a cambiarlo vamos a cambiar lo vamos a defender vamos a defender muy bien pues así así no así no así no y yo no veo muy negro esto muy negro la forma de perder la forma como los jugadores bajan la cabeza la forma de defender calé y los dos los dos córners no 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 puedes regalar tan tanto y y aridane ese balón bombeado facilísimo para un central que no llega es que a lo mejor no tenemos nivel nadie desborda nadie hace una jugada nada o sea no no hacemos nada no proponemos nada el centro campo es un circo lavandas torres pues sí hace sus cositas pero no con eso no se puede mantener en primera visión sólo con eso no se puede no se puede yo ni no está para jugar y aparte si le sumamos el árbitro que tiene una forma de medir las cosas que yo no puedo entender un tarjeta porque le toca aquí el otro se tira de granada pues es que pues más feliz que un cochino en un chacobarro no sé desastroso desastroso lo mires por donde lo mires yo creo que lo de yagoba ya empieza a cansar un poco a mí me empieza a cansar sinceramente yo creo que ya otra vez volver cuando nacho vidal está jugando mejor otra vez a jugar a la contra otra vez a ver si no nos marcan que así no nos vamos a mantener así no nos vamos a mantener está bien ser sólidos pero hay que proponer hay que proponer algo de fútbol y no tenemos fútbol y todos los días vale llevábamos unos días que nos regalábamos pero todos los días regalamos algo no puede ser no puede ser así no se puede mantener en primera división y ahora que en el segundo tiempo que hacemos ahora que hacemos aquí sacamos no lo entiendo la verdad no entiendo no entiendo lo de poner a roncarle para tapar a machis no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo está jugando bien nacho vidal dale confianza no lo quites porque lo cambias porque metes a yoni si es evidente que no está en forma porque para qué para qué o sea para qué para qué para qué en fin venga a ver qué pasa en la segunda parte adiós pues nada chicos descanso mira el careto es perpento dios que no encuentro otro adjetivo para calificar esta primera parte en la que bueno el equipo había empezado bueno decente bien plantado vital de repente un córner pues otra vez haciendo de madres ahí en el área a taler y que no despeja le cae a luis suárez y bueno pues pues la engancha gol y a partir de ahí intentamos bueno hemos intentado que no conseguido más que una vez en una jugada un poco elaborada llevar algo de pseudo peligro al área del granada y nada y en el descuento de la primera parte pues el número circense ya pues un córner que no tiene ningún peligro entre que caler y no la despeja y sergio herrera que no sé qué hace pues 2-0 y para casa para casa de momento bueno el descanso pero bueno poca fe poca fe viendo lo que está pasando en el terreno de juego creo que estamos sufriendo mucho en banda en nuestra banda derecha con roncarle al machi le está pillando la espalda continuamente nosotros estamos jugando creo que con uno menos porque la aportación de johnny que me la expliquen además con un lateral derecho de granada que no está jugando fulquier se ha caído a última hora y sale un chaval del filial que no lo estamos viendo porque yo ni no le está sometiendo nada bueno pues pues así nos va así que nada chicos pues a ver lo que vemos en la segunda parte pero pero estoy absolutamente desolado es perpéntico luego volvemos a hablar hasta luego chavales bueno se acabó lo que se daba sabíamos que después de 12 los descanso poco más iba a pasar a la separación interesa saber pararlo muy bien saber perder mucho tiempo y bueno hemos tenido cinco minutos en el segundo tiempo que parece que queríamos hacer algo pero pero ahí se ha quedado falta de ideas para poder sobrepasar la línea defensiva del granada y te vas con un recado a casa con una imagen absolutamente catastrófica no una imagen horrorosa del equipo un equipo incapaz un equipo sin sin recursos y yo no sigo confiándose la mente en yagoga pero hay cosas que uno tiene que empezar a preguntarse no yo la pregunta que le haría tanto de agua como a la gente de arriba es y yo ni tiene que jugar por el contrato y la única explicación que le veo a que a que yo ni de parte estén jugando es que por contrato gol de la sesión está que por número 29 partidos si no es absolutamente incomprensible y en segundo lugar lo comentamos otro día en la posiciones menos en la suya es tu comodín lo llevas de un lado para otro y además luego lo cambias y bueno eso seguramente no sea el motivo por el que el equipo perdió pero ha dado mucho que pensar entre gallego también ayuda al granado a perder tiempo porque lo único que hace son son faltas y es lo que es lo que hay no sobre todo la falta de ideas en el segundo tiempo una falta de ideas total 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 hemos tirado muy poquito a puerta y los janos algún rebote en balones parados tampoco hemos conseguido hacer peligro y bueno es que el partido queda resumido en el primer tiempo comentes errores el ganado se aprovecha y a partir de ahí lo demás es una pequeña farsa pero bueno que nos sirve para descubrir insisto que yo ni no está para jugar ahora mismo ni contra mi prima la coja y que y que bueno como no metas más gente al equipo pues poca hostia va a ver a partir de aquí y bueno como muy bien como muy bien terminaremos la primera vuelta con 18 puntos y conseguimos ganar en valencia como muy bien y eso nos hará tener que remar mucho en la segunda vamos a ver si el domingo contra el español hay jugadores que dan la cara y se y se ganan el puesto o bueno o no y ya va a seguir teniendo confiar en los de siempre veremos rojos pero bueno a mitad de semana un partido de sasuna un poco disfrutar y se nos queda al final una semana hora dura con una situación realmente comprometida es lo que hay rojos pero hay que seguir vamos a por ellos ale un abrazo no sé por dónde empezar bueno empiezo por diciendo que la primera parte no he podido verla he visto lo que han comentado mis compañeros he visto un poco redes sociales el cual me quedó sorprendida porque bueno ponían a unos asuna a cara de un burro en general al equipo y bueno digo voy a ver la segunda parte ya que he llegado a casa justo para la segunda parte minuto 46 creo que era 47 ya no me acuerdo vamos nada más salir cuando en granada cagada de aridane bueno me parece que el equipo en general la segunda parte para olvidar no he visto la primera pero por lo que ya digo que por lo que he visto de mis compis y en redes sociales no sé no sé qué deciros ya goba se tiene que poner mucho las pilas creo que tiene como 9 10 jugadores ahí claros y creo que se está equivocando creo que tiene que hacer más cambios yo ni no me ha aportado absolutamente nada hoy sinceramente no sabría a quien destacar de este partido vamos muy mal así muy mal muy mal en el puesto 19 si sabemos así nos vamos a segunda seguro seguiremos apoyando a los rojos porque somos una afición que como bien dice la canción de esas una nunca se rinde y si algo nos caracteriza a la afición de esas una es que siempre aún yendo mal apoyamos y y nunca echamos cosas en cara pero hay que ser realista y decir las cosas como son para mi partido patético partido para olvidar y si no nos ponemos las pilas chicos esto apunta muy mal a posas una bueno chicos se consumó el esperpento esperpento 2 en la segunda parte fuegos de artificio los dos primeros minutos con un disparo ahí de rubén y alguna otra llegada pero que nada les hemos vuelto a regalar 20 minutos con el amigo yo ni en el campo facundo pues ahí bueno facundo en general todo sé con una caraja espectacular sergio incalificable ese último regate ahí un recorte hay algo del área claro que sí bueno y en general todos pero hay cosas que no no se pueden hacer yo creo en un campo de fútbol en primera división es que es un esperpento es que estoy bastante calentito entonces casi prefiero esperar a la tertulia que se haga y reposar un poco todo esto porque hemos perdido una ocasión de oro para sumar para sumar de tres pero nada le ha bastado con estar ordenadito un par de jugadas a balón parado y se acabó lo que se daba es que no les nosotros no les hemos obligado a nada más no entiendo mil cosas que he visto en la segunda parte si tenemos que vivir con los centros de roncaglia pues vamos dados que él bueno pues lo intenta y la línea de fondo pero claro pues pues hace lo que puede roberto metiéndose interior dos saques de esquina y en corto que casi nos bueno casi nos han costado un par de contras en vez de colgarla a la olla es perpéntico es perpéntico total y ahora ponte las pilas porque yo creo que hoy al descanso el equipo pedía dos o tres cambios y nada les vuelves a regalar es un cuarto de hora y bueno y ya está positivas cosas las cosas positivas la única la vuelta de lucas torroy que no se ha lesionado porque el cambio también en río gallego pues no sé si yo esté chicos que no lo veo no lo veo no ha hecho más que pegarse con todo granada y pero pegarse mal porque dices no es que mata no no es que la simple tarde a destiempo mal no sé estoy un poco enfurruñado así que nada chavales el domingo copa con el español y la semana que viene partido en valencia que como no empecemos a sumar de tres no vamos a empezar a ver el culillo de los demás de muy lejos así que así que nada a poner las pilas a la que paséis una buena noche vamos rojos y pero no por este camino si puede ser hasta luego lucas bueno pues nada se acabó lo que se daba ya se veía en la primera parte que una vez que acababa así ya pues bueno granada tampoco se iba a preocupar mucho economizar esfuerzos actuar un poco que un poquito muy bien como bordalás es made in bordalás también digo martínez contra eso es una pues voluntarioso impotente absolutamente sin juego sin fútbol sin plan sin futbolistas que puedan aportar en primera división no se puede vivir de detalles no se puede vivir de hacer un centro de hacer un desborde no tenemos jugadores capaces de hacer un paso entre líneas de generar fútbol hemos complicado hemos complicado esta zona tiene muy mala pinta no sé la verdad que veníamos diciendo que oye que si ganábamos que salimos del descenso no me preocupa tanto la clasificación como la falta de eso no lo intenta es que no le podemos decir es que sois unos vagos es que no trabajáis es que no no es que lo intenta es que van es que presionan es que son voluntariosos lo dejan todo es que que se les puede achacar no se les puede achacar nada lo único que se puede achacar es que los otros equipos siempre hay jugadores que son mejores y eso es así y eso es así y tenemos que aceptarlo y lo único que nos queda es arremangarnos intentar minimizar los errores y cruzar los dedos para que haya tres peores pero ahora mismo pues tiene mala pinta tiene mala pinta los demás equipos están cambiando entrenador pacheta que llega al huesca abelardo que llega al alavés no sé si le saldrá bien o le saldrá mal no lo sé pero intentan cambiar no 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 sé si el cambio entrenador sería la solución tampoco creo que yagoba tenga la culpa de todo no lo sé la verdad que no lo sé ojalá fuera tan fácil como cambiar entrenador pero no creo que que traigas aquí el mejor entrenador del mundo y vaya a revolucionar el equipo yo creo que esta zona tiene unas carencias terribles en la creación del juego se vuelve a evidenciar que la pareja moncayola ayer no es suficiente para para crear y para dominar un partido y para pues para ganar 11 o 12 partidos ya no se ha perdido la cuenta de los que llevamos son muchos es una losa muy grande y hoy ha sido una inferioridad una impotencia contamos granada que sin hacer nada más que sacar dos córners pues ha puesto en evidencia todas las carencias es una no sé no sé si podemos decir que tenemos que tener fe no sé a mí yagoba me está decepcionando mucho otra vez vuelve no entiendo el cambio de nacho vidal no entiendo que juegue yo ni de una baja forma pero pero aberrante o sea es que se le ve que ese señor no puede jugar está en una baja forma terrible no sé no sé la verdad que no no sé he dicho no lo sé tantas veces porque es que en realidad ojalá tuviera una solución y estuviera clara cuál es la solución hay que cambiar a este hay que quitar a este hay que fichar a este desde el portero hasta el delantero todos los jugadores están al borde de un ataque de nervios con un entrenador que cuando algo más o menos funciona lo cambia pero todavía nacho vidal estuvo un buen nivel no lo pone y o pérez no estuvo bien tuvo muy fallón pero por lo menos daba un poquito de salida del balón rubén arcía está bien a la izquierda pues no tengo que meter a johnny porque es johnny y lo tengo que poner aunque esté gordo porque no está lo quito a rubén del centro lo vuelvo loco a mi mejor jugador lo pongo la izquierda todavía la derecha otro día del centro roberto torres hace dos cositas y el resto del partido se aparece no es un jugador por mucho que la gente le tenga precio cariño pero no es un jugador para ser diferenciado en primera división porque no lo es y así es muy difícil nada sólo nos queda seguir creyendo vamos a ver si somos capaces de la copa que pasa el domingo si somos capaces de ganar o no y el resto del partido pues pues yo que sé qué queréis que os diga no lo sé venga si me voy el día no lo sé aquí estoy deprimido las ondas aquí del ordenador se saltan es lo único a ver si nos da un poco de energía venga estoy deprimido adiós y y y y y Gracias por ver el video.